Hola, soy yo de nuevo. Bueno, vamos a dar en nicho a otro videoblog. Esta semana me gustaría hablar sobre las cosas que pasan en la familia. No en mi familia ni en la tuya, sino en la de todos. Principalmente la familia es aquel grupo de personas que son de la misma descendencia. Tanto tu mamá tiene una familia, tu papá tiene otra familia y tú tienes otra familia. Son de las personas que están al cuidado de ti y siempre se preocupan cuando estás enfermo, cuando te fracturas, cuando tomas petróleo en lugar de leche. Existen veces en las que la familia no te pone tanta atención como tú quisieras, pero es normal, luego se les pasa. En sí, todos tenemos que aprender a valorar a la familia, pero ahora es tiempo de balconear a esas personas que son típicas en toda tu familia. Personaje número uno, tu papá. Tu papá, sí, es aquel que siempre está estricto y tienes que hacer todo cuando él dice. Es algo estresante a veces, pero pues en unos años tal vez, tal vez se lo agradezcas. Las cosas típicas de los papás son Ayúdale a tu madre Y ahí vas tú como siempre No siempre, pero intentando disimular que vas con tu madre. También es aquella persona a la que muy fácilmente la puedes hacer enojar. Desde un comentario de la escuela como Reprobé mi examen Hasta un comentario en cualquier otro tema que no sea de su agrado. Hola papá ¿Qué se te ofrece, hijo? Ah ¿Ya escuchaste el nuevo sencillo de la banda MS? ¿Banda MS? ¿Qué es esa cosa? Tú solo, tú solo escucha, tú solo escucha. No pienses a mi corazón que te ama con un reto Conquistas a la parte de mi mente y de mi... Es tu agua que te llueve del cielo... ¡No pega esa mierda! Pero papá, esta música es genial. No hay pero que valga y lárgate a tu cuarto. Pero, pero, pero... ¡Que la pagues, he dicho! Por eso yo además se duermo con el lechero. ¿Qué dijiste, muchacho? ¡Ve para acá, idiota! Sí, me suele pasar a mí. Me gusta la banda, me gusta... La electrónica, el rock, el pop... Todo el género que me... Que me digas, lo puedo reportar. Y algunos me gustan y otros me encantan. Pero no entiendo por... Que estén... Se enojan cuando... No ponemos canciones que no les gustan a ellos. ¿Acaso no recuerdan que cuando éramos bebés... Nos ponían canciones de tríos? Pero pues obviamente, cada quien crece con sus ideas... Y esa es la idea que tienen la mayoría de los papás. Eso sí, si yo llego a ser papá... Voy a dejar que mis hijos escuchen lo que se les pegue y se les hinche. Otra persona importante de la familia es tu mamá. Tu mamá prácticamente es esa persona que te defiende... Cuando tu papá está de malas o te va a regañar por algo que no hiciste. Sí, es un escudo. Prácticamente. Papá, ¿me das para ver eso ir con unos amigos a la plaza? ¿Cuántos acabaste en tu examen de física? Ah... 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 Cinco. ¿Cinco? ¿Y tú ya tienes el descaro de venirme a preguntar si puede salir? Bueno, es que yo he pensado... Pues ya es... Los últimos últimos bimestres... Es un poco más de relax... Y creí que una mala calificación en el examen no sería tan... Malo. No, no, no. Claro que no es malo. No, no, no. Es pésimo, idiota. ¡Babá! Ay, ¿qué pasa, hijo? Mi papá no me quiere dejar ir a la plaza solo porque saqué cinco en el examen de física. Ay, gordo, deberías dejarlo ir. Tiene que desestresarse. Fueron los periodos de examen. Ándale, dale chance. Entonces, ¿cuál es el punto de que vaya a la escuela? Si aún reprobando, lo vas a dejar ir. Hay que enseñarlo a ser estricto. O sea, que no debe de bajar la guardia y no debe de bajar el promedio que... Ándale, y hoy estacionamos el trailer en la cochera. ¿De verdad? No, hubieras dicho eso antes. Hijo, puedes ir y tardarte lo que gustes. Nosotros estaríamos esperando aquí muy tranquilamente. Ya soy sincero, nunca entendí esa parte de estacionar el trailer en la cochera. Ni tenemos trailer. Y mucho menos cochera. Lo peor es que cuando se lo digo a mis amigos todos empiezan a reír. ¿Será que... Soy un idiota? Eso lo soy aunque no pase nada. No, la verdad es que de mis padres... Pues... Sinceramente no pasaría nada. Aunque no me explico... Por qué estacionar el... ¿Trailer? ¿Cochera? ¿Trailer? ¡Cochera! ¡La puta mierda! ¡La puta trauma va a quedar de por vida! ¡La mierda! Eso tendré que conversar con ellos definitivamente. Espera. ¿Lo significa que bloquearon el internet? No, mejor no digo nada. Quiero seguir viendo a Johnny Sinz y Sasha Gray. Ya últimamente para terminar el tema de esta semana... Eh... Vamos a... No vamos. Voy. O voy y no vamos. El punto es que les voy a decir algunos de los familiares que existen en tu familia. Eh... Vaya la redundancia. Que son típicos. Algunos de ellos son los siguientes. En casi todas las familias existe tu primo, Joto. Ese que cada ratito se te anda encimando y te hace sentir incómodo. Nunca vayas a una fiesta con él en la noche. ¡No te va a gustar donde acabas! También es este primo, sobrino, o tío futbolista, o deportista. Y es el de los dos. Ese que ve un balón y se enamora al instante y te deja plantado. No es nada bonito. Otro, pues es el tío que finalmente fue defraudado en el amor y no tuvo de otra más que ser padre. ¡Qué feo! Bueno, espero que les haya gustado desde esta semana. Bueno, poco a poco voy agarrando más confianza de estar enfrente de una cama y de mostrarle a cierto número de personas, o a muchísimas personas, lo que hago y lo que me gusta hacer. Si te gustó... ¡Bien! Vamos progresando. Y si no te gustó... ¡Prr! Mal, vamos retrocediendo. No, la verdad es que si te gustó, pues me ayudarías muchísimo con la manita que está aquí abajo. Que está así. ¡Like! Dale me gusta si te gustó. Dale no me gusta si no te gustó. Cada quien sus gustos. ¡Muchas palabras del lado del gusto! Y bueno, como lo quiero hacer una costumbre, este video le quiero mandar saludos a Karen García Silva. ¡Saludos hasta Poza Rica, Maps! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Este video te lo dedico a ti. Una disculpa por el peinado. Tenía que hacer este videoblog y no me iba a poner a peinarme ni arreglarme solo para grabarme en frente de todos. Aunque quien sabe, como están los peinados hoy en día, tal vez sea la nueva moda. La neta no, soy un asco. Ahora sí me despido y nos vemos hasta el siguiente videoblog. ¡Adiós! ¡Adiós!